¿Qué tal? Saludos amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Valorant, bienvenidos a un nuevo vídeo de los que tanto os gustan. Y es que durante el domingo y el lunes solo os he subido Shorts porque he estado fuera de casa y bueno, digamos que todavía pues no tengo la capacidad de irme de casa y ponerme a grabar vídeos, pues porque tengo un Mac y tendría que configurar absolutamente todo, llevarme la cámara, micro, etc, 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 y no sé hacerlo, así que pues no hay vídeos cuando estoy fuera de casa. Pero de todas formas os he dejado ahí TikTok, Shorts y demás y hoy ya volvemos a la normalidad. Y es que durante fin de semana, sé que igual pues no te interesa, pero igual hay gente que sí, pues he ido por ahí a la playa, a remar por ahí, no sé qué, y bueno, pues me he quemado. Esto es el reloj, que está más blanco que literalmente esta camiseta y luego pues por aquí el moreno, así que literalmente soy un helado de tres sabores de fresa, vainilla y chocolate. Bueno, chocolate nada, es lo que tiene ser tan blanco. Pero bueno, aquí estamos de nuevo para hablar de las probabilidades que tanto os gustan de estos vídeos de estadísticas que pues están bastante chulos y que a mí me pone muy feliz hacerlo y que os guste. Y es que como ya recordáis, antes de comenzar en los Champions hicimos unas estadísticas, unas probabilidades de cómo iba a ser. De hecho son las que tenéis por aquí en este preciso momento. Y bueno, hay algunas que han cambiado, algunas que han subido, algunas que han bajado. Vamos a verlo ahora, vamos a ir describriéndolas una por una. Y pues bueno, vamos allá a ver si las estadísticas están para romperlas o si realmente se van a cumplir. Aunque antes de comenzar puedes suscribirte y dejar un like y seguirme por mis redes sociales. Lo tienes todo en la descripción, que no se te olvide. Vamos ya con el vídeo. Y en esta última posición el equipo con menos posibilidades de ganar estos Champions es el equipo chino de Bilibili Gaming. Un equipo que sin ningún tipo de dudas ha dado la sorpresa. Ya sabéis que tenía un 0,1% de clasificarse y ahora tiene un 1% de ganar estos Champions. Así que oye, no está ni tan mal. Ha subido bastante su probabilidad. De hecho ha subido en un 100%. No, en un 10%. Bueno, da igual. En fin, no me le interesa a nadie. Y es que ha conseguido clasificarse en este grupo que parecía todo tan fácil, ¿no? Con ese Fanatic, con ese NRG. Dije, bueno, pues ya está. Pasan todos los favoritos. Pues no. Bilibili Gaming que se cargó 2-0 en NRG en la primera ronda. Luego perdió 2-0 con Fanatic. Y luego volvió a ganar a NRG por 2-0. 1% de probabilidades para ellos porque tienen un cuadro bastante complicado. Y es que se enfrentarán a DRX en esa primera ronda de los playoffs. Mañana haré mi piquen. Así que este 1% es para el equipo de Bilibili Gaming. Yo creo que está bastante bien. También empatado con un 1% tenemos al equipo de FUT eSports. Un equipo que tenía un 1,5% de ganar esos Champions en esas primeras estadísticas. Y que ha pasado a tener también un 1%. Ha bajado la probabilidad del equipo de FUT eSports. Y esto, pues, no sé a qué se debe, la verdad. Porque ya están en cuartos de final. Así que debería de haber subido. Pero no, ha bajado. Así que ahí está. Ya sabéis que le ha pasado lo mismo que a Bilibili. Ganó a T1, perdió contra Evil Geniuses. Y volvió a ganar al equipo que ya había ganado previamente. Y que le va a tocar contra Paper Rex. Quizás sea esa una de las cosas por las que ha bajado la probabilidad. Porque Paper Rex, pues ya sabéis que es uno de los claros favoritos. Y le ha tocado, pues, uno de los rivales más duros al equipo de FUT eSports. Así que 1% tanto para Bilibili Gaming como para FUT eSports. Es decir, tiene las mismas probabilidades de ganar el equipo de FUT que el equipo de Bilibili. No sé, ¿qué opináis vosotros? A mí me parece que FUT debería tener un poquito más. Han jugado muy bien. Pero claro, la derrota contra Evil Geniuses... En este tercer lugar, empezando por abajo, tenemos a uno de los grandes perjudicados de la lista. Y es el equipo de Loud. Y es que Loud, en la primera parte, en la primera parte de estos Champions con los 16 equipos, tenía un 13% de ganar los Champions y ahora ha bajado a un 8%. Y es que es el tercer equipo con menos probabilidades de ganarlo. Y eso se debe, pues, que no ha jugado del todo bien. Ya sabéis que ha perdido 2-1 contra el equipo de Dierex. Luego ganó a Team Iquiz jugando muy, muy, muy bien. Y luego sufrió bastante contra el equipo de Natus Vincer. Remontó un 1-0, perdiendo el primer mapa. Ganó los dos siguientes y demás. Y le ha tocado contra Fnatic. Quizás, pues, también sea eso uno de los problemas con los que Loud, pues, ha bajado a ese 8% de probabilidades de ganar estos Champions. La verdad es que sería revalidar título. Es algo muy complicado. Y tienen un 8%, que no está mal y tampoco está bien. Así que está normal. En cuarta posición tenemos al equipo chino de Eduard Game. Con un 10%. Un 10% de probabilidades de ganar estos Champions. El equipo chino que ganó a Giants el primer partido por 2-1. Luego perdió contra Paper X. Y luego ganó a Giants de nuevo por 2-0. Con un partido prácticamente perfecto de los chinos. Y va a enfrentarse a Evil Geniuses. Quizás de todos los equipos que han clasificado como primeros. El más flojo. Y digo flojo entre comillas. Porque todos los que se han clasificado como primeros han ganado 2-0 todos los partidos. Han ganado... Bueno, no. Dierex ganó el primero 2-1. El caso es que vamos a tener un partidazo entre Eduard Gaming y Evil Geniuses. Un partido que van a saltar las chispas. Y ahí está el 10% para el equipo chino. No sé si os parece mucho, si os parece poco respecto a la anterior probabilidad. Está más o menos parejo. De hecho, prácticamente igual. Así que... no sé. Me parece que es bastante acertada la probabilidad. Un 10% para el equipo chino. Bien. Y ahora ya entramos con las bestias. Efectivamente, los 4 equipos que han quedado primeros. Pues son los que más probabilidades tienen. Y es que en esta quinta posición, empezando por abajo, esta cuarta, empezando por arriba, tenemos al equipo de Dierex. Al equipo de Corea con un 11%. Y es que el equipo de Dierex, ya sabéis que tenía un 5% antes de empezar estos Champions y ya se ha colocado con un 11%. Es decir, ha aumentado bastante su probabilidad. Ya sabéis que la actuación de Dierex ha sido prácticamente perfecta. Ganando los dos partidos por 2 a 1. 2-1 al out. 2-1 al equipo de Natus Vincere. Y se va a enfrentar a Billy Billy Gaming. Que a priori es el rival más flojo de todos. Así digo a priori porque ya habéis visto lo que ha hecho, que se ha cargado en RG. Así que un 11% para el equipo de DRX. Un equipo que históricamente, pues en eventos internacionales, siempre ha funcionado bastante bien. Así que... bien. Seguimos subiendo y tenemos al equipo de Evil Genius. Es un equipo que en las primeras probabilidades tenía un 18%. Y actualmente tiene un 17%. 17% para el equipo de Evil Genius. Ha bajado un porcentaje su probabilidad. Ya sabéis que ganó 2-0 a Van Blast Fenix. 2-0 a T1. Y ahora se enfrenta ahora a Eduard Gaming. Un equipo que, bueno, pues ahí está. Con su 10%. Tranquilito. Evil Genius que tiene un 4% por la parte de abajo. Mejor que si fuera por la parte de arriba. Todo hay que decirlo. Y que, bueno, puede hacer cosas. La verdad, yo he visto Piquems por ahí. Mucha gente lo está poniendo como campeón. Mucha gente lo está poniendo como finalista. Cuidadito con el equipo de Evil Genius. Que ha ganado sus dos partidos 2-0. No ha metido mucho ruido. Y ahí siguen. Así que cuidadito con este equipo de Norteamérica. Que puede hacer grandes cosas. 17% de probabilidades para ellos. Me parecen bien. Me parece que está bastante bien ajustado. En el puesto número 2. Tenemos, al igual que lo tuvimos en el primer vídeo. En las primeras probabilidades. El equipo de Paper Rex. Y además con la misma probabilidad. Con un 25%. No ha variado. Siguen igual. Tienen un cuarto de posibilidades de ganar. Ganaron 2-0 a Crew. Ganaron 2-0 a Vargaming. Juegan ahora contra Foot Esports. Y lo tienen bastante sencillito para avanzar. Por lo menos hasta semifinales. Donde se van a enfrentar con, hipotéticamente, el equipo de Fanatic. Así que 25% para el equipo de Paper Rex. Yo os digo un cuarto de prioridades de ganar. Creo que está bien ajustado. Creo que es el único equipo, como bien os comenté. Que le puede hacer cara al equipo de Fanatic. Así que ahí está. Bastante complicado para Paper Rex. Pero bueno. Un 25% cuidado porque está ahí. Y efectivamente, y como no podía ser de otra manera, el equipo que más prioridades tiene de ganar estos Champions. Sigue siendo el equipo de Fanatic. Y sigue siendo con las mismas probabilidades. Algo que me ha llamado bastante la atención. Y es que tiene un 48%. Al igual que tenía cuando empezaron los Champions. Y es que Fanatic ha jugado muy bien. Y creo que ha demostrado bastante. Pero bueno. Sigue estando con las mismas probabilidades. Ese 48%. Ese casi un medio de probabilidades de ganar estos Champions. Ganando 2-0 a Zedivision. Ganando 2-0 a Bilibili. Y jugando muy bien. Sin dejarse ningún mapa. Con Alfager jugando a nivel altísimo. Con Chronicle también. En fin. Que todos han estado a nivel súper, 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 súper alto. Y 48%. Así que estos son las probabilidades actuales para que ganen los Champions. Todos los equipos. No sé si algo que os sorprende. Los 4 primeros clasificados están arriba. Y los 4 segundos abajo. Yo creo que está bastante bien. Quizás le daría un poquito más a Loud que Eduard Gaming. Creo que es lo único que me choca un poquito. Que Loud tan solo tenga un 8% siendo el campeón. Y que Eduard Gaming sea un equipo más. Dentro de todo. Así que bueno. Estas son las probabilidades. Ya sabéis que no las hago yo. Que están basadas en estadísticas y demás. Así que... Como siempre me gustaría saber cuál es vuestra opinión. Como siempre en los comentarios. Sabéis que os leo siempre. Aunque no dé constancia de ello. Yo siempre os leo. Tengo la ventana de los comentarios abierta siempre en el navegador. Y siempre los leo. Así que me gustaría que me lo pusierais. Mañana subiré mi Piquem y el 17 ya volveremos con los vídeos hablando de todos los partidos. Un besito, un abrazo. Gracias a todos por ver. Nos vemos en la próxima. Like y suscripción apoyan muchísimo. Nos vemos. Chao, 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 chao.